Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta de la Comisión, señoras y señores procuradores, miembros del equipo de la Consejería de Educación que me acompañan. Me presento ante esta Comisión Legislativa Permanente de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para dar cuenta del destino de las cantidades previstas para la Consejería de Educación en el próximo ejercicio, previsión en la que se encuentra también la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León fue Estil, entidad del sector público autonómico y la Agencia de la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, AXUCIL, cuyos presupuestos se incluyen en los de la Consejería. Señorías, el pasado 20 de mayo comparecí en estas Cortes a petición propia con el objeto de presentar el programa de Departamento en esta legislatura. Entonces, tuve la ocasión de hacer ante ustedes un repaso de la situación actual de la educación en nuestra comunidad, así como de los principales proyectos y actuaciones que pretendemos desarrollar para avanzar en los tres pilares de nuestro modelo educativo, la calidad, la libertad y la equidad. Hoy lo hago ante esta Comisión de Economía y Hacienda para presentar el primer proyecto de presupuesto de la legislatura en el que tiene fiel reflejo y su plasmación los importes con los que abordar los proyectos y actuaciones que en su momento presenté. Como todos ustedes conocen, en 2019 y 2020 hubo presupuesto prorrogado de 2018 y en 2020 y 2021, último presupuesto prorrogado, se incorporaron una serie de gastos extraordinarios para hacer frente a la COVID-19. Y a todo esto es preciso añadir que en 2019 se traspasaron las escuelas infantiles desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Por lo tanto, se puede reflejar la evolución desde el montante del presupuesto equivalente de 2021, referenciado a las cifras previstas en el proyecto de presupuestos de 2023. Y de esta forma el resultado arroja un notable incremento del 10,82%. Señorías, durante las próximas horas escucharemos muchas cifras, pero les digo que no pierdan de vista el punto de partida que les acabo de ofrecer. Estos presupuestos que ahora les voy a presentar nos permitirán seguir avanzando y mantener el compromiso de este Gobierno con una educación de calidad que incremente sus ya elevados niveles de excelencia y equidad. Y tras esta breve pero necesaria introducirme adentro ya en las cifras del presupuesto para el 2023. Se trata de un presupuesto que asciende a 2.615 millones de euros, con un incremento de 255,37 millones de euros, casi un 11%, exactamente un 10,82 con respecto del presupuesto de 2021, como les anticipé hace un instante. Es el primer presupuesto de la presente legislatura, convirtiéndose hasta la fecha en el mejor presupuesto de la historia, lo que demuestra que la educación es, sin ningún género de dudas, una de las prioridades de este Gobierno. Unos presupuestos eminentemente inversores, en los que el capítulo 6 de inversiones reales experimenta un crecimiento muy notable, cercano a 61%, 60,65%, pasando de los 74,3 millones de 2021 a los casi 119,5 millones previstos para 2023. A continuación, pasaré a detallar a sus señorías la distribución del presupuesto por centros directivos, teniendo como referencia el presupuesto de 2021 en cifras equivalentes. El presupuesto destinado a la Secretaría General asciende a 52,74 millones de euros, un crecimiento del 10,43 respecto a 2021. Los gastos de personal de los servicios centrales de la consejería y los de las direcciones provinciales suponen 40,7 millones, incrementándose en un 11,06 para dar cobertura a las nuevas necesidades, además de incluir la subida salarial y consolidar el coste de la promoción horizontal. También se ha buscado la eficiencia en el gasto en los bienes corrientes y servicios, cuya consignación presupuestaria alcanza los 4,61 millones de euros, un 15,77% más que en 2021. Motivado en su mayoría por el incremento de los suministros energéticos a los que debe hacer frente la consejería, luz, gas natural y demás. Las inversiones de la Secretaría General asciende a 3,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,65%. Este incremento se debe esencialmente al desarrollo de los programas adaptativos en las diversas direcciones generales, destinados al avance y mejora de los programas informáticos utilizados con las mismas para el mejor cumplimiento de sus competencias, tales como web teletramitables, mejora y ampliación de los sistemas de admisión y matriculación online, gestión del programa releo o la tramitación de los diferentes sistemas de provisión de personal docente, entre otros. Señorías, me referiré ahora al presupuesto de la Dirección de Universidades e Investigación, un presupuesto con cerca de 485 millones de euros, que también crece y se incrementa en un 3,35% respecto al de 2021. Con este presupuesto se persigue dar cumplimiento a los compromisos de legislatura que presenté ante esta Cámara. Así, en primer lugar, se ha dispuesto de un presupuesto de 421 millones de euros para atender a la financiación del capítulo 1 de las universidades públicas de Castilla y León, contemplando cuestiones como el pago de los salarios del personal que presta servicios en nuestras universidades públicas, la compensación del crecimiento vegetativo de la masa salarial, el 1%, la implantación de nuevas titulaciones, el pago correspondiente a los quinquenios y seseños derivados del tercer convenio colectivo del PDI laboral, el coste total del tercer convenio colectivo del PDI laboral se cuantifica en más de 2,3 millones de euros a abordar en tres ejercicios, 2021 a 2023. Y, por último, la compensación de la bajada de los precios públicos de las matrículas de grados y másteres. En la cifra presupuestada ya se ha consolidado el 100% de la compensación a las universidades por la notable bajada de precios públicos comenzada en el curso 2018-2019, que supondrá un porcentaje de rebaja del 33% en matrículas de grado, del 50% en másteres habilitantes y del 37% en los másteres no habilitantes, contando con la bajada prevista para el curso 2023. Estas bajadas de los precios públicos suponen un coste total consolidado de 21 millones de euros derivado de las sucesivas reducciones que hemos llevado a cabo para grado y másteres desde el curso 2018-2019 hasta el actual. Como novedad, se contempla en el presupuesto 2023 dos tercios del coste total de la última bajada, anunciada en los precios de primera matrícula de grado, que en toda la legislatura se situarán entre los más bajos de España y que supondrá más de 11 millones de euros, y de la matrícula de los másteres no habilitantes, que ascienden total a casi un millón de euros, a los que se han añadido el coste total que supone la bajada de la primera matrícula de máster habilitante experimentada en el curso 22-23, hasta el nivel de grado. Esta nueva medida se cuantifica en 2023 en más de tres millones de euros. Además, vamos a reducir los precios públicos de los estudiantes que realizan la EBAU para situarlos en la media de los del resto de las comunidades autónomas. Con ello, podremos cumplir los compromisos asumidos y, por tanto, predecir con un elevado grado de certidumbre que un año más las universidades podrán cerrar sus presupuestos sin déficit, una vez que ya se ha amortizado el endeudamiento del plan de saneamiento y ha alcanzado el objetivo de su reequilibrio financiero. La otra partida importante del capítulo cuarto es la destinada a becas, cuyo importe se va a incrementar del curso 22-23 al curso 23-24. Ello permitirá ampliar el número de beneficiarios e incidir en el objetivo de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, una de las prioridades de nuestro sistema educativo. De esta forma, nuestras convocatorias pretenden globalmente reforzar la posición del becario con el menor nivel de renta y valorar, además, los esfuerzos de nuestros estudiantes universitarios en la superación de créditos matriculados año tras año. En concreto, las ayudas al estudio en la modalidad de renta se extienden al umbral 2 de renta y la cuantía de las becas generales, tanto en la modalidad de aprovechamiento académico como para renta, se incrementan. Su importe total asciende a 4,15 millones de euros para el curso 22-23 y a 4,3 millones para el curso 23-24, lo que permitirá que más familias de Castilla y León se beneficien de las ayudas del modelo regional. Del mismo modo, mantendremos las convocatorias de ayudas para la acreditación de idiomas y las complementarias destinadas a estudiantes universitarios de la comunidad de Castilla y León que hayan resultado beneficiarios de las becas del programa Erasmus Plus de movilidad con fines de estudio, ampliando su cuantía progresivamente, hasta 1,1 millones de euros en el curso 22-23 y 1,15 millones en el curso 23-24. El otro capítulo importante de esta dirección es el capítulo 7 de transferencias de capital, con un montante presupuestado que supera los 55 millones de euros. Se mantiene de esta manera el esfuerzo inversor en investigación, otra de las prioridades de la legislatura, garantizando la finalización de las actuaciones del periodo de programación europeo vigente, que se encuentra en el final de la prórroga de ejecución que concluye el 31 de diciembre de 2023, regla N más 3, con financiación destinada fundamentalmente a hacer frente a los gastos en recursos humanos de investigación, técnicos, predoctorales, postdoctorales, distinguidos. Al mismo tiempo que se da continuidad a las dos actuaciones emblemáticas del programa operativo, con una anualidad más del plan TQE 2021-2023 y de la escalera de excelencia para fomentar la internacionalización de nuestras unidades y centros de excelencia a través, fundamentalmente, de la contratación del talento internacional y con presupuesto para publicar nuevas convocatorias de ambas actuaciones en 2023. Las partidas de estos fondos serían las siguientes. Proyectos de investigación, 4,3 millones de euros. Escalera de excelencia, 3,36 millones de euros. Infrarred, 4,3 millones de euros. Consorcio Bluque, bucle, 150.000 euros. Plan TQE, 3,16 millones de euros. Capacitación de personal investigador, predoctoral, 5,6 millones de euros. Contratación de técnicos de laboratorio, 2 millones de euros. Se incluye también una partida destinada a la implementación de los llamados planes complementarios del Ministerio de Ciencia e Innovación, por un importe que supera los 9 millones de euros en el periodo 22-25, de los que 3,4 millones los aporta la comunidad de Castilla y León. Se han puesto en marcha por primera vez en 2022 y por un periodo de tres años, de los cuales más de 1,6 millones se destinarán a la segunda aportación del programa de comunicación cuántica, junto con otras comunidades autónomas, y que en Castilla y León lidera el Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skylem, con la participación de investigadores de todas las universidades públicas. Otros 1,5 millones de euros irán destinados a la implementación del programa de materiales avanzados liderado en Castilla y León por la Universidad de Valladolid y en el que participan investigadores de todo el sistema público, además de otras comunidades autónomas, y 1,35 millones de euros para el programa de energía e hidrógeno verde que lidera la Universidad de Burgos. Para este ejercicio se han posicionado 4,5 millones de euros. Igualmente vamos a destinar 1,5 millones de euros al apoyo de los proyectos de Nueva Economía de la Lengua, que lidera la Universidad de Salamanca, de los que 500.000 euros se imputarán al ejercicio 2023. También se incluye en el presupuesto una partida para la internacionalización de los investigadores en formación del programa COFUN por importe de 375.000 euros. Se contempla una dotación para las ayudas Beatriz Galindo por importe de 200.000 euros, lo que supone un incremento de un 37% sobre el año 2021. Y también lo hace la ayuda al Centro de Investigación al Cáncer de Salamanca por un importe de 100.000 euros, una partida que se incrementa más de un 42% con respecto a la dotación del año 2021. Igualmente se va a efectuar la convocatoria de ayudas a Andrés Laguna, que va a permitir que investigadores excelentes y considerados de alto impacto puedan incorporarse a nuestras universidades de forma estable. Por ello, se van a destinar 6 millones de euros en los próximos años, de los que 650.000 euros se han posicionado en el presente presupuesto. La Estrategia RIS III 2021-2027 subraya que es necesario potenciar la transferencia de conocimiento universidad-empresa y que se abordará a través del Plan TQE 2021-2023, que permita llevar el conocimiento generado en nuestras universidades a las empresas y a toda la población castellana y leonesa. En 2023 se contará con un presupuesto en la Dirección de Universidades e Investigación de 3,16 millones de euros. Por último, y con cargo al programa de inversiones, se facilitarán las actuaciones de inversión, así como la rehabilitación, mantenimiento y adaptación de infraestructuras previstas por las universidades, por un montante total de 16,6 millones de euros en el ejercicio 2023. De este importe corresponden al programa de inversiones universitarias en 2023 un total de 11 millones de euros y el resto, otros 5,6 millones para las actuaciones del Colegio Mayor Universitario del Campus de la ULE en Ponferrada y las de rehabilitación integral de edificios del Campus de la UBA en la Yutera, Valencia. Las infraestructuras científicas y técnicas singulares de la Comunidad de Castilla y León seguirán recibiendo el apoyo de la Consejería de Educación a través de la financiación de los consorcios para la creación del Centro de Láseres Pulsados y del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana por un total de 1,44 millones de euros y de 2,15 millones respectivamente. La financiación que recibe Skyle de esta Consejería de Educación para contribuir al sostenimiento de sus gastos de funcionamiento es de 347.000 euros. Vamos a destinar igualmente ayudas por un importe de 800.000 euros para implementar el portal de la ciencia y la tecnología de Castilla y León. Igualmente, para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de la Casa de la Ciencia de Salamanca, CSI María Labrava, tenemos presupuestados 20.000 euros. Para terminar este bloque diré que un año más seguiremos apoyando las iniciativas desarrolladas por la Cátedra de Leones para la protección, usos y promoción de Leones como patrimonio lingüístico de Castilla y León con una dotación de 70.000 euros. Señorías, en cuanto a la Dirección General de Centros e Infraestructuras, en el ejercicio 2023 contará con un presupuesto de 330,6 millones de euros, lo que supone un importante incremento del 28,31% respecto de su presupuesto equivalente en 2021. Quiero señalar que esta Dirección General surge de la partición de la anterior Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa. Analizando en primer lugar el presupuesto por capítulos, destaca el notable crecimiento del capítulo 6, de inversiones reales, que aumenta en un 65,74%, del capítulo 7, transferencias de capital, que tiene una subida del 20,9% y del capítulo 4, de transferencias corrientes, que lo hace en un 65,59%. El presupuesto de la Dirección General de Centros e Infraestructuras estructura en cuatro grandes apartados, que son infraestructuras, equipamiento, servicios complementarios y gastos de funcionamiento y otros gastos de los centros. Voy a detallárselos a continuación. En el primero de los aportados citados, infraestructuras, se incluyen fundamentalmente la construcción de nuevos centros y las obras de rehabilitación, mejora y sustitución de los ya existentes, así como inversiones en tecnologías de la información y la comunicación. Estas últimas, les avanzo, experimentan un notable incremento en el ejercicio 2023. Por lo que se refiere a nuevas construcciones, esta consejería realiza a lo largo del año estudios de planificación para lograr un ajuste óptimo entre oferta y demanda a la hora de programar las inversiones en infraestructuras de la comunidad. La obra nueva en educación, en concreto, por la construcción de nuevos centros o la ampliación de los asistentes para atender las necesidades educativas, alcanza un importe global de 37,4 millones de euros en estos presupuestos de 2023. Para educación infantil y primaria se destinará 5 millones de euros, mientras que la educación secundaria recibirá en obra nueva 32,4 millones. En educación primaria se ejecutarán las obras plurianuales del CRA, los Arapiles y Aldea Tejada, cuya parcela ya ha sido cedida por parte del Ayuntamiento. En cuanto a las aplicaciones de centros de educación infantil y primaria, destaca la cuarta fase de la ampliación en el CRA María Moliner de Castellanos de Moriscos, en Salamanca. En secundaria destacan inversiones en obras ya iniciadas, como el Conservatorio de León, el IES Vía de la Plata de Guijuelo, el nuevo Conservatorio Profesional de Música de Zamora o las obras para el nuevo IES del barrio de San Lorenzo, en Segovia. Se iniciarán otras obras nuevas importantes, como la construcción de los polideportivos, en el Centro Integrado de Formación Profesional de Ávila y en el IES Eras de Renueva de León, del IES de Villaquilambre, con la cesión definitiva de la parcela por parte del Ayuntamiento, así como la ampliación de los centros integrados de FP Pico Frentes y la Mercez en Soria. Si dotarse de centros nuevos y ampliar los ya existentes cuando sea necesario es importante, no lo es menos atender a las obras de reforma, mejora y sustitución que se realizan en los centros docentes públicos de todas las etapas de educación no universitaria. Son actuaciones fundamentales para conservar los centros en buen estado. En el presupuesto 2023 consignaremos 27,5 millones de euros para estas actuaciones, con un incremento del 58,18%. Dentro de este bloque destaca la inversión de 14,7 millones de euros en centros de educación primaria para el año 2023, lo que supone un incremento del 87,27% con respecto a 2021. La inversión en centros de educación secundaria para el año 2023 asciende a 12,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 34,77% con respecto a 2021. En este apartado hay que destacar la dotación de 5,6 millones de euros destinada a la realización de obras para mejorar la eficiencia energética en diferentes centros de la comunidad. Y para terminar con este apartado, quiero señalar también los convenios con las diputaciones provinciales dedicados a la mejora específica de los colegios del medio rural. La inversión prevista en este apartado por la Consejería de Educación es de 1,62 millones de euros, cifra superior en un 20,9% a la del ejercicio anterior. Al tratarse de una actuación que se lleva a cabo en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, la inversión final se multiplica por más del doble, concretamente por 2,5, ya que tanto la Consejería como cada diputación aporta el 40% a la financiación de la obra y el respectivo ayuntamiento cofinancia las obras con un 20% como mínimo. Por ello, la inversión final prevista de estos centros docentes del medio rural será de 4 millones de euros. Señorías, el segundo de los grandes bloques en los que pueden estructurarse las actuaciones de la Dirección General de Centros e Infraestructuras es referido al equipamiento de los centros, un ámbito que crecerá considerablemente en 2023 debido en especial a la inversión que se llevará a cabo en equipamiento TIC. Pasamos de 10,8 millones de euros en 2021 a 35,6 en 2023, un crecimiento del 228,41%. Por un lado, en equipamiento inmobiliario se realizará una inversión en todas las etapas educativas con un aumento significativo en educación primaria y en secundaria, destacando en esta última el equipamiento del Conservatorio de León. Respecto al equipamiento en TIC, en el próximo ejercicio vamos a incrementar significativamente la inversión. Si algo hemos aprendido en estos años es que necesitamos un sistema educativo moderno, capaz de hacer frente a los retos del futuro y en esto las nuevas tecnologías son un aliado imprescindible en nuestra tarea. Así, está prevista la adquisición de ordenadores de sobremesa, paneles digitales interactivos y ordenadores portátiles con destino a los centros docentes para completar la digitalización de las aulas, que incluye además la formación del personal docente en el uso de estas tecnologías con un importe de 3,15 millones de euros. Por otro lado, en aplicaciones informáticas y otro inmovilizado inmaterial se contempla una inversión por importe de 4,2 millones de euros. Y dentro de este mismo bloque se incluye una de las novedades que anunciamos recientemente. Tras la ejecución del programa Escuelas Conectadas, vamos a seguir desarrollando una ambiciosa actuación que prevé una inversión total de 22,7 millones de euros hasta 2026 para mejorar infraestructuras tecnológicas en centros educativos con el cableado de los mismos, actuación que se inició en 2022 y contempla una partida de 7,9 millones de euros en los presupuestos de 2023. Gracias a esta inversión, todos los centros de la comunidad dispondrán de una conexión con mayor banda ancha, sin limitación de conexión de equipos y más segura, lo que posibilitará sacar rendimiento a todo el equipamiento nuevo que la consejería está suministrando a los centros, con el fin de aumentar y mejorar los servicios CIC y avanzar en el plan de transformación digital. A ello se suma la instalación, actualización y mantenimiento de sistemas digitales interactivos en aulas de centros educativos, aulas digitales interactivas, por importe de otros 24,4 millones de euros para seguir avanzando en materia de digitalización. Toda esta inversión en TIC nos permitirá seguir contando con un sistema educativo moderno, que ofrece las mismas oportunidades a toda la comunidad educativa, con independencia de su lugar de residencia, porque no podemos olvidar la importancia que las TIC tienen y tendrán en el mundo rural y que servirán para fijar población en nuestros pueblos. Señorías, los servicios del transporte escolar, comedor escolar o los programas de madrugadores y tardes en el cole tienen especial repercusión en el alumnado y sus familias para favorecer el derecho a la educación y para conciliar la vida familiar y laboral. Merece la pena destacar la importancia que tienen en el ámbito rural tanto el transporte escolar como los comedores. El transporte escolar en nuestra comunidad es un pilar básico y necesario, dada la extensión y dispersión de nuestros núcleos de población de Castilla y León. El coste global de este servicio es superior a los 56 millones de euros, de los que se beneficiarán durante este curso alrededor de 35.500 alumnos y 2.046 rutas. Un importe que se incrementa el 2,5% como consecuencia de la subida del precio de los carburantes, así como por el aumento del número de rutas que han pasado de 1.982 a 2.046. Los comedores escolares también cuentan con otra importante partida, dedicando en 2023 un presupuesto de 23,51 millones de euros. El número de comedores es de 527, con un número de comensales superior a los 56.000. Y con relación a los programas madrugadores y tardes en el cole, dedicaremos un presupuesto superior a los 5 millones de euros, lo que supone un incremento de casi 32,75%. Para el presente curso se prevé su utilización por un número de alumnos cercano a los 12.000 usuarios. Respecto a estos servicios complementarios, fruto del segundo acuerdo del diálogo social en materia de educación para los cursos 21-22 a 23-24, por acuerdo de 158 barra 2022 de 28 de julio de la Junta de Castilla y León, se prorrogan para el curso 22-23 los precios de la participación en estos programas, manteniéndose las condiciones y la cuantía que existían para los cuatro cursos del periodo 2017 a 2021. Asimismo, en cuanto a las bonificaciones y exenciones en el precio del servicio complementario de comedor escolar, se prevén diversas bonificaciones y exenciones, siendo los beneficiarios de algún tipo de bonificación casi 30.500 comensales, de los cuales podrían disfrutar de gratuidad total de servicio en torno a 24.600 alumnos. Y llegamos ya al cuarto de los principales apartados al que me referiría, los gastos de funcionamiento de los centros, cuya cuantía será de 56,5 millones de euros, un 36,85% más, importe que incluye remesas a centros y contratos de servicios y que permitirá que los centros dispongan de la financiación adecuada para desarrollar sus tareas educativas correctamente. Por otra parte, el presupuesto de 2023, destinado a financiar los gastos corrientes de los centros privados concertados, asciende a 38,5 millones de euros. Para terminar ya con este bloque, haré mención a la universalización de la gratuidad de la educación infantil en el nivel de uno a tres años. El correspondiente a la franja de edad, dos, tres años, ya está funcionando en 653 centros de nuestra comunidad y en nivel 1-2 se pondrá en marcha en el próximo curso, para así avanzar en el cumplimiento de uno de los principales compromisos de la presente legislatura, la gratuidad de la etapa cero a tres años. Para esta finalidad se han presupuestado 52,8 millones de euros. Señorías, pasaré a continuación a exponer el presupuesto correspondiente a la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa. Su presupuesto pasa de 2,66 millones de euros de presupuesto equivalente de 2021 a los 3,7 de 2023, lo que supone un importante incremento del 39%. Han crecido especialmente los capítulos 2, un 168,5%, 4, 15,71% y 6, un 26,39%. Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran las siguientes. Las unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar que tienen como destinatarios al alumnado de educación primaria, ESO y bachillerato educativamente vulnerable por circunstancias socioeconómicas, culturales y o de capacidad, así como sus familias que tienen una dotación de 2,6 millones de euros. Los objetivos de estas unidades son prevenir el asentismo escolar, contribuir a la reducción del abandono escolar y acompañar a las familias con el fin de dotarlas de una mayor implicación en los procesos educativos de sus hijos y complementar la acción de los servicios de orientación y todas las medidas de los programas dirigidos a favorecer el éxito escolar del alumnado en situación de vulnerabilidad educativa. El programa de orientación, avance y enriquecimiento educativo ProaPlus, cuya finalidad es mejorar los resultados escolares del alumnado vulnerable e incrementar su porcentaje de permanencia en el centro, promocionando el éxito educativo y aumentando sus expectativas, tiene una dotación de 5,7 millones de euros. Asimismo, hemos incrementado la dotación del contrato de los intérpretes de lengua de signos hasta los 715.000 euros, frente a los 589.000 del año 2021. Vamos a destinar 222.000 euros para la atención sanitaria y sociosanitaria de nuestros alumnos, en colaboración con las consejerías de familia e igualdad de oportunidades y de sanidad. Finalmente, mantenemos las ayudas a alumnos pluridiscapacitados y al desarrollo del programa de respiro escolar, que, como saben ustedes, supone la apertura de algunos centros escolares de educación especial durante los días laborables, no lectivos y de las vacaciones de verano. Señorías, pasaré a continuación a exponer el presupuesto correspondiente a la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado. Su presupuesto pasa de los 22 millones de euros de 2021 a los 26,98 de 2023, lo que supone un importante incremento del 22,17%. Por capítulos destaca la subida del 210,13% del capítulo 2, del 100% del capítulo 7 y del aumento que experimentan las inversiones reales del capítulo 6, con un 19,39%. Nuestro objetivo para 2023 seguirá siendo que sean cuales fueran las circunstancias personales y familiares, así como los recursos y medios propios con los que cuente nuestro alumnado, este pueda seguir recibiendo la enseñanza en las mismas condiciones que sus compañeros, reforzando el apoyo a estos alumnos a fin de que las circunstancias socioeconómicas no condicionen el futuro del mismo. Por ello, la búsqueda de la igualdad de oportunidades a través de las becas, ayudas al estudio, actualización y modernización de los CRIE, programas de hábitos saludables con especial incidencia en la educación emocional o de refuerzo educativo, entre otras actuaciones, seguirán siendo una de nuestras prioridades. También resulta fundamental para que el sistema educativo de Castilla y León siga en vanguardia y en esta situación de privilegio, en que lo sitúan los principales informes internacionales, continuar potenciando la innovación. Con tal fin, destinaremos 200.000 euros a dotar de un marchamo de calidad a los centros que se signifiquen por su dimensión internacional, no solo en el aspecto de lenguas extranjeras y bilingüismo, sino también en intercambios escolares y participación en proyectos europeos, en definitiva, en abrir la escuela al mundo. Y trabajar a través de la formación permanente del profesorado, la innovación y la mejora de la calidad educativa, prestando una especial atención a la formación en TIC o a los proyectos de mejora y evaluación. A continuación, paso a enumerarles algunas de las principales actuaciones que van a llevarse a cabo en el ámbito de este centro directivo. En total, las partidas presupuestarias dedicadas a la formación del profesorado ascienden a 2,5 millones de euros. Esta oferta formativa abarcará un gran número de ámbitos, como por ejemplo la actualización científico-didáctica de las áreas curriculares, el cambio metodológico y la inclusividad, la internacionalización y la dimensión europea, la atención a la diversidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo y el fomento de los valores Olastic, sin olvidar toda la formación programada ya en ejecución en todos los aspectos relacionados con el desarrollo curricular. Y que es una herramienta tan vital que ha llevado al ministerio a observarla como piedra angular para la mejora de la profesión docente, cuál es el modelo de competencias profesionales docentes que esta comunidad ya tiene desde el año 2010 y del que, antes de que concluya el presente año, presentaremos su actualización. Por tanto, se seguirá en la línea de cursos anteriores con esta especial atención a la formación en competencia digital en centros docentes de Castilla y León, TIC, no solo dirigida al profesorado, sino también al alumnado y familias, con un montante de 8,2 millones de euros. De tal modo que los dos mandatos exigidos por la Unión Europea puedan alcanzarse. Uno ya ha conseguido logrando que todos los centros cuenten con plan digital y otro a fin de que todo el profesorado tenga la formación necesaria para que pueda lograr su acreditación en tal materia. Igualmente, se destinarán 645.000 euros para la progresiva implementación de contenidos curriculares digitales a través de los centros BIC, la experimentación en nuevas tecnologías en las aulas, espacios flexibles de formación y aprendizaje, el fomento de las competencias STEM y el programa de respiro escolar. Un programa de radio escolar que puede ser considerado como una de las nuevas formas de leer. A este respecto, he de poner de manifiesto que otro ámbito prioritario para el que la consejería sigue siendo la lectura, por ello su importancia como eje transversal de todas las áreas del currículum y por ser la herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias. Todo ello llevó al establecimiento del plan de lectura, que contará con un importe presupuestario de 763.000 euros para impulsar muchas de las actuaciones que contiene, como la Biblioteca Escolar Digital, Leocil, la Liga Debate, los reconocimientos Leotic, etcétera. Señorías, como ya conocen, somos una de las comunidades autónomas que más se someten a diferentes procesos de evaluación. Es fundamental conocer el estado de nuestro sistema educativo y tener muy en cuenta para seguir mejorando, tener en cuenta lo que entidades y organismos independientes, tanto nacionales como internacionales, concluyen. La nueva evidencia de ello es nuestra solicitud de participar en la evaluación que la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo llevará a cabo la próxima primavera en segundo de la ESO para conocer el grado de competencia digital del alumnado. Por eso destinaremos un total de 200.000 euros a los procesos de evaluación y mejora del mismo, que contribuyen enormemente a consolidar la calidad de nuestro sistema educativo. En función de las evaluaciones realizadas y de nuestro constante afán por mejorar e innovar, se implementan numerosos programas de mejora, como el muy valorado programa del éxito educativo, orientado a que todo el alumnado pueda alcanzar su pleno desarrollo personal, bien fomentando sus potencialidades, bien apoyando y reforzando los procesos de aprendizaje, con cerca de 70.000 euros en esta dirección general. Las cantidades del coste de profesorado se presupuestan en la Dirección General de Recursos Humanos por un importe de 2,5 millones de euros, lo que ofrece un montante total de 2,57 millones de euros. Ello nos va a permitir, además de mantener las líneas ya abiertas de acompañamiento en cuarto de la ESO y clases extraordinarias en este curso y sexto de primaria, implementar otras nuevas en primero de la ESO y en tercero de primaria con el mismo fin. También quiero destacar el plan de mejora de las matemáticas para el alumnado de ESO, una vez concluido el pilotaje de educación primaria, dotado con 70.000 euros para el diseño y la implementación y la evaluación de materiales didácticos para el área de las matemáticas en ESO. Como extensión de todas estas actuaciones de mejora y búsqueda de la calidad y excelencia, el presupuesto de la consejería incluye 200.000 euros para el desarrollo de diversos premios, olimpiadas, campus de profundización científica, etc. Señorías, la equidad, el afán por garantizar la igualdad de oportunidades es uno de los pilares de nuestro sistema educativo y en ese ámbito, dentro de las competencias de los presupuestos de esta dirección general, se contemplan partidas por valor de 17,38 millones de euros dedicadas a becas y ayudas al estudio no universitario. La más importante, tanto desde el punto de vista de la cantidad, 16 millones de euros, como si se valora por el número de beneficiarios, es el programa de gratuidad de libros de texto ReleoPlus. Sirvan como muestra los más de 94.000 alumnos que en el curso 2022-2023 han obtenido el derecho a la gratuidad total de sus libros de texto, incluyendo aquellos que, superando el nivel de renta exigido en la convocatoria, pueden obtener libros gratis del banco de libros ubicado en su centro, de modo que alrededor del 47% del alumnado de enseñanzas obligatorias ha obtenido libros gratuitamente. Por otro lado, este año se refuerza la línea de ayudas a la adquisición de dispositivos digitales destinada a las familias con menos recursos duplicando las ayudas, pasando de una consignación presupuestaria de 150.000 euros en 2021 a 300.000 euros en 2023. También son muy importantes otras ayudas y becas convocadas con presupuesto de este centro directivo, como algunas de las que se van a citar a continuación, que total beneficiarán a más de 5.800 alumnos. Es el caso de las ayudas para estudios posobligatorios, con un presupuesto de 850.000 euros, destinados a subvencionar los gastos generales del estudio y, especialmente, los ocasionados por la necesidad de residencia del alumnado fuera del domicilio familiar, o las dirigidas a sufragar los gastos de transporte escolar, con un presupuesto contemplado en 2023 de 248.000 euros. En este apartado quiero destacar que vamos a becar todas las solicitudes de transporte que nos lleguen desde el medio rural para facilitar la asistencia a programas de refuerzo educativo promovidos por la consejería. Para terminar, el bloque dedicado a esta dirección general mantendremos las ayudas dirigidas a las AMPAs, con 60.000 euros, y también las que destinamos a las confederaciones y federaciones de AMPAs, con 50.000 euros. En este bloque me gustaría destacar la relevancia que estamos dando y vamos a dar a la participación de las familias, entre otras vías, a través de los diversos programas de formación e información en temas que puedan interesarles. Y como novedad este año, se contempla la programación y ejecución de determinadas actividades extraescolares para el alumnado del medio rural, más vinculadas al refuerzo educativo, con una partida de 150.000 euros, para que dichas actividades lleguen al alumnado –comenzaremos la experiencia por primaria– de localidades de menos de 5.000 habitantes. Señorías, me referiré ahora al centro directivo que acapara, la que sin duda es la partida más importante del presupuesto de la Consejería, la Dirección General de Recursos Humanos, que contará con más de 1.706 millones de euros en 2023. Son 151 millones de euros más que el año 2021, lo que supone un crecimiento del 9,74%. Analizado por capítulos, sube un 21,69% el capítulo 2, un 1,92% el capítulo 4 y, sobre todo, destaca el importe presupuestado en el capítulo 1, dedicado a gastos de personal de enseñanza pública, que es de casi 1.407 millones. Así pues, el incremento de gastos de personal se eleva a un 11,57%, lo que viene motivado, entre otras razones, por la subida para 2023 de los salarios y del crecimiento vegetativo de antigüedades y otros deslizamientos salariales, que suponen costes consolidables. El incremento de la oferta de formación profesional derivada del desdobre de grupos, así como la implantación de nuevos grupos de ciclos formativos existentes y de nuevos ciclos formativos. La mejora de las condiciones laborales de los docentes mereceza el acuerdo de 24 de enero de 2022, que establece una bajada progresiva de ratios alumnos-grupo y el horario lectivo de los docentes, además de la mejora de las plantillas del profesorado que atiende a los alumnos con necesidades educativas específicas. El incremento en la dotación de personal de las nuevas unidades de uno a tres años y el refuerzo de personal laboral de atención directa en las escuelas de educación infantil. Señorías, otro importante hito, otro compromiso que acaba de cumplirse y que viene a mejorar las condiciones laborales del profesorado ha sido la implantación de la carrera profesional en el ámbito docente para todos los docentes de centros sostenidos con fondos públicos. Todo ello también tiene su reflejo presupuestario en 2023, con una partida de 14,5 millones de euros, a los que hay que añadir 3,4 millones de euros destinados al reconocimiento de la carrera profesional del personal laboral de los centros docentes públicos. Igualmente, hay que señalar el incremento del componente del complemento específico para formación permanente, sesenios. También contemplan estos presupuestos partidas por valor de casi dos millones de euros destinados a compensar económicamente al profesorado que desempeña puestos de carácter itinerante con el abono todos los meses del kilometraje realizado por el uso del automóvil más una cantidad por productividad. Otro de los objetivos sigue siendo una suficiente dotación de recursos humanos que permita responder a nuestras necesidades y reducir la tasa de interinidad. Para ello quiero resaltar que en 2022 se han celebrado el concurso oposición del cuerpo de maestros con las 685 plazas cubiertas y en próximas fechas se van a convocar dos procesos selectivos con plazas de estabilización de los distintos cuerpos docentes. Para la gestión del conjunto de los procesos de selección y baremación está previsto destinar 1,5 millones de euros en el año 2023. Vamos a continuar mejorando la dotación del personal de las escuelas infantiles de primer ciclo de 0 a 3 años, mejorando la atención directa al alumnado. Asimismo se contempla la implantación de unidades en los centros de educación infantil y primaria para garantizar la gratuidad de nivel 2-3 años para el curso 22-23 y del 1-2 para el curso 23-24. Para ello se consignan 14,4 millones de euros destinados a la dotación del personal. Para finalizar me referiré al gasto destinado al profesorado de los centros concertados, 296 millones de euros para el año 2023, una cantidad que viene a garantizar una educación de calidad en todos los centros sostenidos con fondos públicos. También quiero señalar que vamos a tener que destinar más de 10 millones de euros a integrar a los docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional en el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, algo que demuestra el compromiso inequívoco de la Junta de Castilla y León con sus docentes, a pesar de no haber recibido ni contado con financiación alguna a este fin por parte del Gobierno de España. El presupuesto 2023 de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial asciende a 9,45 millones de euros y se incrementa en 4,3 millones de euros, lo que en términos porcentuales representa un crecimiento del 83,28% con respecto al equivalente de 2021. Por capítulo, los aumentos más significativos son el crecimiento de un 701,81% en el capítulo 4 o de un 231,57% en el capítulo 2. Paso a continuación al relatarles algunas de las actuaciones más significativas de esta Dirección General. Se ha incrementado la oferta en 45 nuevos ciclos formativos, con un montante de más de 5,6 millones de euros, en su mayor parte posicionados en el capítulo 1 de la Dirección General de Recursos Humanos. Asimismo, se han creado ciclos formativos bilingües, para los que se han destinado 2,5 millones de euros. Hemos reconvertido aulas en espacios de tecnología aplicadas, aulas ATECA, con un montante de 800.000 euros, con el objetivo de transformar aulas de formación en espacios que permitan simular entornos laborales mediante recursos tecnológicos que potencien el desarrollo y la mejora de los procesos tecnológicos, metodológicos y formativos, así como la colaboración con el mundo empresarial. Además, destinamos 200.000 euros al fomento de la FP Dual en colaboración con el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Hemos creado las llamadas aulas de emprendimiento, destinando para ello 420.000 euros. Se trata de espacios de emprendimiento en los centros docentes para facilitar la relación de los centros que imparten formación profesional inicial con las empresas para el desarrollo de proyectos conjuntos, con la colaboración de las cámaras de comercio, industrias y servicios de Castilla y León, fundaciones de empresas, organizaciones y asociaciones y confederaciones de organizaciones empresariales, agentes sociales y o clusters. Por otro lado, vamos a emplear 243.000 euros a los campeonatos de formación profesional, en los que nuestros alumnos siempre obtienen tan buenos resultados frente a los 230.000 de 2021. Por otra parte, el montante consignado para el programa o la empresa se fija en 600.000 euros, 450.000 euros para los centros públicos y 150.000 para los centros concertados. La Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial también contará con transferencias finalistas derivadas del Fondo Social Europeo, como son Acredita, dotado con un millón de euros para contribuir a la mejora de la ampliabilidad de la ciudadanía mediante la acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral o vías no formales de formación, la FP Dual con un montante de 470.000 euros y formación del profesorado con casi 342.000 euros. El importe destinado a complementar las becas de movilidad del Erasmus Plus asciende a 90.000 euros. En definitiva, la importancia que desde la consejería se concede a la formación profesional se plasma de manera decidida en este presupuesto. En cuanto a las enseñanzas de régimen especial y a la educación de personas adultas, se incrementan las ofertas de enseñanzas artísticas elementales y profesionales de música y danza, incorporando nuevas especialidades como la de canto en el Conservatorio de Astorga, acordeón en el de Ponferrada o viola de gamba e instrumentos de púa en el de Valladolid. Se incrementa asimismo la oferta de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño con tres nuevos ciclos de grado superior, con cargo a los capítulos 1, 2 y 6 del presupuesto gestionado por las Direcciones Generales de Recursos Humanos y de Centros e Infraestructuras. Por otro lado, destinaremos 27.500 euros a mejorar nuevos aspectos de la educación de personas adultas con el fin de consolidar la oferta de programas de educación no formal dirigidos a la adquisición y al desarrollo de competencias profesionales. Señorías, les expondré a continuación las principales cifras del presupuesto de la Fundación Universidad de Enseñanzas Superiores de Castilla y León, que en 2023 se ascenderá a un total de 9,69 millones de euros. De este presupuesto, la Consejería de Educación contribuye con 5,8 millones de euros, mediante una aportación dineraria de carácter nominativo. El resto de los ingresos proviene de otras fuentes de financiación, como matrículas de alumnos, subvenciones en concurrencia competitiva y otros ingresos accesorios. Entre las actuaciones inversiones más relevantes que se contemplan para el año 2023, destaca una partida de 725.000 euros, destinada a la coordinación del diseño, programación y desarrollo de actuaciones en red entre las universidades de Castilla y León, en el marco del Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, que se llevarán a cabo de la mano de la denominada red TQE, en la que participa la Consejería de Educación, a través de la Dirección de Universidades e Investigación, la Fundación Universidad de Enseñanzas Superiores de Castilla y León y todas las universidades públicas y privadas de Castilla y León. La vigente Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2021-2027 recalca que es necesario impulsar la colaboración universidad-empresa y que se abordará a través del programa TQE. También continúa con la participación en proyectos europeos de cooperación interregional orientados a favorecer la transferencia de conocimiento entre los diferentes agentes que integran el sistema ciencia, tecnología, empresa, sociedad en Castilla y León. Centrándonos ahora en las actuaciones desarrolladas por la Fundación en el ámbito de las enseñanzas artísticas, contará con un importante presupuesto para actuaciones e inversiones por más de 5,7 millones de euros, siendo el montante de mayor cuantía los gastos de personal vinculados a estas enseñanzas por un importe que supera los 4,4 millones de euros. Cantidades que servirán para potenciar y seguir ofreciendo una enseñanza de máxima calidad tanto en la Escuela Superior de Arte Dramático, con sus dos especialidades de interpretación y de dirección escénica y dramaturgia, y la cuarta edición del máster en enseñanzas artísticas, pensamiento y creación escénica contemporánea, como en las dos escuelas profesionales de danza de Castilla y León, Ana Laguna de Burgos y la de Valladolid. Por último, una dotación presupuestaria de 223.000 euros ayudará a gestionar actuaciones de colaboración con las diferentes escuelas de enseñanzas artísticas superiores y coordinar proyectos de movilidad Erasmus+. Señorías, en este último apartado de mi exposición desgranaré las cifras más destacadas del presupuesto de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Les recuerdo la importancia y la necesidad de disponer de un órgano de evaluación externa, un sistema externo, porque así se establece normativamente, que lleve a cabo la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades de Castilla y León, así como de los centros de investigación y de educación superior en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior. El montante de las transferencias de 2023 se eleva a 1,20 millones de euros. Los cuatro ejes principales de actuación de la Agencia, contemplados en este escenario plurianual 2021-2023, son la evaluación del profesorado, la evaluación de titulaciones, la evaluación de la investigación y las iniciativas de mejora de la calidad. Además del importe de los ingresos percibidos a través de la transferencia consolidable de la Consejería de Educación, la AXUCIL tiene ingresos propios derivados de la tasa por evaluación del profesorado y de los que percibe de las prestaciones de servicios de evaluación. Para el ejercicio 2023 se ha hecho una previsión inicial de 80.500 euros. Señorías, les he expuesto las principales cifras y actuaciones a desarrollar por mi departamento en 2023. Como resumen de mi anterior exposición, quisiera terminar destacando algunos de sus aspectos más sobresalientes. El presupuesto de la Consejería de Educación es el más alto de su historia, con casi 2.615 millones de euros, lo que supone un crecimiento en cifras globales de 255 millones de euros. Unos presupuestos eminentemente inversores, en los que el capítulo 6 de inversiones reales experimenta un crecimiento muy notable, del 60,65%, pasando de los 74,3 millones de 2021 a los 119,5 millones previstos para 2023. Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes en el capítulo 6 de inversiones en centros escolares, que pasa a tener casi 112 millones de euros frente a los 67,5 de 2021, un incremento del 65,74%. Una muestra de esta subida se halla en las partidas destinadas a inversiones en infraestructuras escolares, como por ejemplo en las obras RMS, cuya cuantía se incrementa en 10 millones adicionales hasta llegar a una cifra total de 27,5 millones de euros. O el equipamiento en TIC en el que vamos a incrementar significativamente la inversión, con un total de 36 millones de inversión. Uno de los aspectos clave de nuestro sistema educativo es nuestro personal docente. En este sentido, la Dirección General de Recursos Humanos cuenta con más de 1.706 millones de euros de presupuesto y se ha aumentado la partida destinada al personal docente de los centros públicos no universitarios en 151 millones de euros, un 9,74% de incremento. Y para seguir contando con el personal mejor formado, estos presupuestos siguen manteniendo el esfuerzo en formación del profesorado, que supone, entre las Direcciones Generales de Innovación y de Formación Profesional, más de 11 millones de euros, dando un importante impulso a la formación en competencias digitales. Se prosigue la universalización del primer ciclo de educación infantil, con la financiación de la gratuidad de las plazas 1 a 3 años, que tiene un impacto relevante en los capítulos 1, 4 y 6, con un montante global que supera los 52,8 millones de euros. Se mantiene la dotación presupuestaria de los servicios complementarios de transporte y comedor y de los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral, con un presupuesto que alcanza los 85 millones de euros. Otra de nuestras prioridades para esta legislatura sigue siendo la formación profesional. En este sentido, el presupuesto para 2023 de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial se incrementa en 4,3 millones de euros, lo que en términos porcentuales representa un crecimiento del 83,28% con respecto a 2021. Para finalizar, en el ámbito universitario, con relación al gasto de profesorado universitario, es destacable el pago de todos los tramos de quinquenios y sesenios, derivados del tercer convenio colectivo del pedi laboral de las universidades públicas. Estos presupuestos suponen un nuevo avance en nuestro compromiso con las familias de Castilla y León, reflejado en la bajada de los precios de la primera matrícula de los grados y los másteres y en el aumento de las becas. Estas bajadas de los precios públicos suponen un coste consolidado total de 21 millones de euros. Además, en lo referente al esfuerzo en materia de ciencia e investigación, para confirmar la importancia que desde la Junta de Castilla y León conferimos a este ámbito, vamos a dedicar más de 34 millones de euros en este presupuesto. Con esto ya termino, señorías, esta exposición general en la que he tratado de resumir, de ofrecer una visión de conjunto de las cifras y los ejes de actuación más importantes contenidos en estos presupuestos para el año 2023. Unos presupuestos que servirán para que los cursos 22 y 23 y 23-24 puedan desarrollarse en condiciones óptimas con todas las garantías. También para seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos marcados en la mejora de la calidad de la enseñanza, en la garantía de la equidad y la igualdad de oportunidades. En definitiva, para hacer que el sistema educativo de Castilla y León siga en vanguardia. Porque estamos convencidos de que, sin duda alguna, la educación es una de nuestras más potentes fortalezas y una de las claves para asegurar a nuestra tierra un futuro mejor. Por ese objetivo que nos une a todos, les ofrezco nuestra total colaboración y voluntad de entendimiento durante la tramitación de estos presupuestos para los que esperamos contar con sus aportaciones y con su apoyo. Muchas gracias.